Música Hay una fotografía que he compartido nueva vez, ayer la teníamos en pantalla, es la fotografía de un joven dominicano de ascendencia haitiana. Este joven fue arrestado por unidades de la dirección de migración llevado desde el lunes al centro vacacional de Jaina con fines de enviarlo a CITI, al parecer. Entonces esa familia me contactó, la familia de Alexi, Alexi se llama él. Me contactó para hablarme de la situación de él, porque ¿cuál es la situación que tiene él? Él nació en República Dominicana hace 20 años, ellos me compartieron el acta de nacimiento. Yo no pongo el acta de nacimiento porque a fin de cuentas no le va a ayudar a ustedes a nada, pero las autoridades saben que tiene su acta de nacimiento, o sea, no es necesario ni que yo presente la fotografía del acta de nacimiento. Él tiene su acta de nacimiento, ellos me compartían el documento, y lo compartieron también evidentemente con las autoridades migratorias, que posteriormente grabaron ayer un video donde él dijo que se le había tratado bien. Yo no tengo duda de que se le haya tratado, o sea, que lo cogieron, lo metieron ahí en el área donde lo tienen ahí todos juntos en Jaina, pero no se trataba de eso. Era de la vulneración del tema de que alguien que está en posesión de su documentación, que pertenece a un segmento de la población, que se ha distinguido claramente, porque ¿cuál es el problema que se está planteando aquí? República Dominicana tiene derecho a repatriar a la gente que no tenga documentación, hasta de Haití te repatrian, o sea, para yo ir a Haití yo tengo que buscar una visa. O sea, eso está claro. Si hay gente que está atravesando la frontera y que lo atraviesan son negociantes, generalmente militares y demás, que durante décadas han hecho negocios, y que traen gente que luego usted lo ve en la construcción, que lo traen ayer, en labores agrícolas, que lo traen de antes de ayer, y en todo eso. Yo digo, bueno, pero arregulen eso. Dice, bueno, para la construcción, se sientan a comprobio, lo que sea, los ingenieros, y dicen, nosotros necesitamos mano de obra y vamos a buscar mano de obra organizada, como lo hacen otros países. Hay países en Europa, hay países en Asia, que necesitan mano de obra de países vecinos, y tienen una cuota, y esa gente dice, ah, bueno, necesitamos tanto en Europa para que corten tal producto, para que el corte de los olivos, o necesitamos tanto en Puerto Rico para el corte del café. Aquí mismo surgió un anuncio de que en Puerto Rico se necesitaba un grupo de dominicanos, y se hizo un proceso legal. En Estados Unidos hubo un momento que dijeron, nosotros necesitamos una cuota de dominicanos para que trabajen en tal gestión, y se fueron mucha gente nuestra, y yo conozco parte de la gente que tiene esa experiencia. Entonces, por República Dominicana, decir claramente, esto es lo que necesito, pero hacía los dos siempre, porque no, políticamente sería inaceptable, si se dice que se llega a un acuerdo, hay quienes no soportan eso, y dice, bueno, es mejor, lo dejan al desorden. Entonces son las mafias. Ahora bien, ese es un tipo de gente que está en una condición de irregularidad, que algunos llegaron hace ocho años, cuatro años, tres años, dos años, un mes, diez días. Usted encuentra que pasan en camiones, en camionetas, en vehículos, y en ambulancias, porque se han dado casos de gente que la han arrestado en una ambulancia. ¿Quiénes participan en ese negocio? Yo, no. ¿Usted? No. Digo, yo entiendo que usted que está mirándome, no, tampoco, ¿verdad? Porque puede que alguno que trafique mire el programa. Todo dependerá de su conciencia. Esa es una realidad. La gente que es víctima de trata de tráfico, que además es un delito, y que usted lo trae todos los años. Ahora, hay otro tipo de gente, porque no todo el que es descendiente de Haití no es lo mismo. Usted tiene unos gobiernos, que eso se explicó hasta el cansancio, gobiernos de la República Dominicana, que hacían acuerdos con gobiernos de Haití, de Estado de Estado. Eso le trajo muy mala fama a la República Dominicana en esos años, y traía a un grupo de hombres a trabajar en los campos cañeros. Y lo dejaban ahí, y se establecían. Y constituyeron unos espacios que se llaman batallas, y nadie se metía con el batey. Al batey, nadie iba del batey, nadie salía. Nadie se acercaba al batey, y el batey no tenía que ver con la vida de la gente. Absolutamente, no tenía que ver con la vida común. Se juntaban dónde, en las ferias comerciales de algunos lugares. Iban, vendían su ropa que compraban, vendían hasta su pan que fabricaban, todo eso, pero era una distancia. Hay un estudio de una universidad norteamericana que pudo ver, que hace un análisis sociológico sobre la vida del batey. ¿Qué es lo que pasó? Que esa gente tuvo hijos, esos hijos tuvieron amigos, algunos de ellos incluso se casaron entre dominicanos, y uno de batey, y una haitiana, un dominicano. Yo recuerdo un muchacho dominicano, que fue a vernos a Mía Zapete una vez que trabajábamos juntos, y él me dijo, mira, yo estoy casado con una mujer haitiana, ella me casé, me casé, o era, y no le querían dar la documentación, y él estaba allá, que se había contraído matrimonio, y ella tenía toda su documentación. Y ella corría un riesgo. Y él dijo, ella es la madre de mi hijo, que también es dominicano, entonces, las dominicanas, dominicanos que contraen matrimonio con una persona extranjera, eso, eso la ley lo regula. No tenía por qué pasar trabajo ese señor. Entonces, ese es un caso distinto. El otro caso es de esas personas que hicieron vida, y el Estado Dominicano le daba sus documentos. Vino la sentencia 168-13, ¿y qué pasó? Cuando llega la sentencia 168-13, eso no es para los que entraron ayer o antes de ayer, eso es para los que nacieron desde 1929 hasta la fecha, desde 1929, eso es varias generaciones de personas. Y comenzó un proceso que se llamó desnacionalización, que es quitar esos documentos. Hubo mucho movimiento, eso fue un escándalo, ustedes recordarán, en el gobierno de Danilo Medina, y el entonces presidente de Danilo Medina dijo, ay, no, yo no puedo con esto, a mí me parece que tenemos que buscar una salida. Era una sentencia del Tribunal Constitucional, es una situación que pone al Ejecutivo en una dura situación, porque el Poder Ejecutivo no puede inobservar una sentencia. Entonces, la clase política, con Danilo Medina a la cabeza, que fue y visitó al Cardenal, visitó a Luis Abinader, visitó a Hipólito Mejía, visitó al Partido Reformista, visitó a todo el mundo, y le dijo, miren señores, vamos a buscar una solución. ¿Cuál solución encontraron? Una ley. La ley 169-14, bueno, aquí hay una ley, y de esa ley lo que dispone es un proceso de regularización para dos grupos, el grupo A y el grupo B. ¿Cuál era el grupo A? Los que ya tenían documentos, los que tenían su documentación, que le iban a hacer un proceso de naturalización, y eso iba a ser con decreto, y se naturalizaban como dominicanos. Y el grupo B, que eran los que habiendo nacido aquí, todavía no habían hecho el proceso. Hasta ahí, toda la historia ustedes la conocen. Viene el plan de regularización, se invierte muchísimo dinero, y llega este gobierno. ¿Qué pasa? Este gobierno suspendió los procesos de oficina y todo lo demás. Entonces, hay mucha gente que del grupo A o del grupo B, que se va a encontrar problemas hoy, mañana, pasado, el año que viene, en tres años, en diez, en quince, si es, porque eso nunca, eso es difícil. Porque cuando se habla de eso, hay gente que es todo lo mismo. O sea, le da igual que entró ayer o que nació aquí el papá. Es lo mismo. Es haitiano. Y en eso se cierra. Y entonces hay como un debate público, bastante cargado. Este es el tipo de temas que genera más comentarios negativos. Y yo, por ejemplo, que hablo de eso, hay mucha gente que no habla de eso, pues no va a encontrar esos problemas. Porque para cualquiera es mejor vivir la vida sin encontrar esos problemas. ¿Quién quiere encontrar que exista gente opinando en las redes, diciendo, ustedes ven, es una conspiración, yo no soy parte de nada, a mí no me importa. ¿De parte de qué? Pero tú tienes dos dedos de frente, un sentido de justicia, y te das cuenta que alguien que nació en tu país, que tiene la documentación, que fue víctima de eso, y que se tomó una decisión para solucionar ese problema, tú no lo puedes tratar como tratas al que llegó ayer traficado. Eso está clarísimo, ¿por qué lo tratas así? Entonces, por ejemplo, este joven es de ese grupo, y yo creo que migración, en algunos casos, como lo de este joven, ha dado muestras de rectificar. Yo tengo que decir también eso. ¿Por qué? Porque he visto casos, si hay un ciudadano que tiene su documentación, hay algunas organizaciones que muestran que nació aquí, que tiene sus documentos, y generalmente ellos terminan dejándolo en libertad. No conozco en ningún caso que siendo denunciado públicamente, ellos continúan adelante. Ese ha sido el caso de Alexi. Me comunican que esta mañana Alexi ha sido dejado en libertad. Ha sido dejado libre, él es de la Romana, en buena hora, porque ese muchacho, que tiene 20 años, que nació en este país, que su madre nació en República Dominicana, no merece ser tratado de esa forma, porque además es contrario, la disposición de esa legislación, de ese acuerdo que se buscó. Entonces, él vive en República Dominicana, está en República Dominicana. Ahora, otra cosa es que ahora él inicia el proceso, porque les cuesta más trabajo conseguir la cédula. Hay muchachos, yo recuerdo un muchacho que se ganó una beca, y había nacido en República Dominicana y tenía sus documentos, pero ahí cuando llegó la hora del pasaporte, ay, mi madre, le dijeron no, pero para irse, no para irse. Entonces, esos jóvenes, y en ese sentido, voy más lejos, Amnistía Internacional está hablando de las repatriaciones en su conjunto, que en este momento, Haití, los hospitales están tomados por las bandas, no hay servicios esenciales, están matando gente en la calle. Y tú dices, alguien que ha trabajado contigo 30 años, tú le dices, ahora que tú te tienes que ir, voy a aprovechar, FONI 1, recogida por FONI 1, ahora es que yo lo recogo en este momento, no importa que tengas 30 años, 40 años, voy al batey y rompo la puerta. Eso nunca se vio de romper puertas en los bateyes, eso es ahora que se está mirando. Antes, porque yo conozco, por ejemplo, y todo el que es del Ceibo, conoce la zona de la Higuera, que dos operativos que han ido ahí, han sido denunciados por la congregación, las dominicas, los dominicos, y muchos organismos ahí. ¿Qué pasó? En el primero fueron, rompieron, cogen todo lo que hay. Hay mafias dedicadas de los que están, yo no sé si de migración o que, ahí lo decían, que se cogen los teléfonos de la gente, de los migrantes, se cogían y en el segundo, ustedes ven los videos, revoltearon el dinerito que está debajo del colchón, eso no es, Claudio Acosta, que es periodista del diario Hoy, escribía, eso no es repatriación, eso no es un proceso de búsqueda de migrantes, eso es revulgar, eso se produce y eso fue denunciado, eso fue denunciado. Conozco un joven que vino, que el señor con el que él trabajó tuvo que pagarle a un guardia 25 mil pesos. Ahora, ellos me dicen, yo no tengo un video con el guardia cogiendo los cuartos, yo no puedo salir a decir, el guardia, fulano de tal, cogió, porque yo no tengo ese video. Y ellos que lo vivieron me dicen, es que si nosotros decimos eso, van a tomar represalía contra nosotros. Y ellos no tienen un ministerio público que les escuche, entonces eso va a seguir pasando. Entonces, evidentemente, así como Migración ha hecho este replanteamiento en ese caso, tienen que analizar, porque hay mafias, hay mafias que están, hay incluso espacios que ni son de Migración, ni son de la policía, ni son del ministerio público donde mueven migrantes con el negocio. Cualquiera que se proponga, porque eso es como carne de cañón. Entonces, evidentemente la República Dominicana puede decir, nosotros no tenemos todo el derecho, es verdad, nadie lo quita. El problema es que en esos procesos que son masivos, donde la policía nacional tiene luz verde, ¿y qué policía tenemos nosotros? ¿Por qué fue que sacaron a la policía de las carreteras? ¿Ustedes se recuerdan por qué fue? ¿Por qué sacamos a la policía de la carretera? ¿Por qué este país decidió hacer una MET? ¿Ustedes no recuerdan por qué fue? Porque vivía cogiéndole así a todo el mundo, todo el que ponían, párese ahí, déme tanto. Eso era. Y dijeron, si un sistema tan corrupto vamos a formar una policía aparte. Pero no solamente eso. ¿Por qué aquí se formó la Dirección Nacional de Control de Drogas? ¿Ustedes saben por qué fue? Había un departamento antinarcótico en la policía, pero entonces, ah, que la droga, que el escándalo, que le pusieron a un muchacho, que hicieron una diablura aquí. Venga, lo recogemos. Venga acá, policía. Y generaron un sistema diferente. Y ahora están en un proceso de reforma que todavía no ha culminado. Entonces, si la policía tiene luz verde para andar como las lauras, como las aves de rapiña, por cada condominio y cogen un muchacho y lo suben atrás en un motor, busca 15 mil pesos, busca 10 mil pesos. Eso es lo que pasa. Eso está ocurriendo. Eso nadie lo documenta. Nadie lo documenta. Eso no está documentado. 15 mil pesos. Es 15 mil pesos. Es entre 20, 25, 15 y 10 mil pesos. Tiene usted que pagar. Entonces, ese no fue el caso de este muchacho, porque este muchacho lo agarró una unidad de migración legal que no intentó pedirle cuarto. Nadie está hablando de eso. Ese no es el caso de él. El caso de él es que él tiene un acta de nacimiento, que nació en República Dominicana hace 20 años. No solamente eso, que su madre nació en República Dominicana, que su padre nació aquí. Es la tercera generación. Su madre no viajó a Haití, él no viajó a Haití. Diablos. Y esta gente va a misa y comen en primera fila la hostia. Dicen esto en nombre de Dios. Yo quiero ponerle al padre, Gregorio Alegría, lo que dijo de ese tema, de la gente que son como él, que tiene que tomar todas las medidas para garantizar que esos muchachos jóvenes, su mayoría jóvenes y los cañeros, no vivan esa situación porque no lo merecen. Y cuando uno habla de eso, dicen, ah, no, hay que ser fundición. No, esa es la gente que vivió contigo toda la vida. Vamos a dejarle con Gregorio Alegría, creo, ¿cierto? Y tengo una pausa más, efectivamente. Pero me voy con el padre que habló en el sermón de las siete palabras de personas como Alex. Se nos pedirá cuenta de nuestros hermanos. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta dolorosa para el homicida y fratricida Caín, que se había cargado la vida de su hermano Abel. Se nos preguntará por la vida de los desnacionalizados de la sentencia 168-2013, donde no ha valido diligencia política, porque el prejuicio en este país es la ley. Ni los presidentes parecen tener autoridad para vadearse por los mares del chantaje y las manipulaciones. ¿Cómo es posible que el Estado, llamado a salvaguardar derechos, genere una maraña diabólica de procedimientos para impedir el derecho a un nombre, a una identidad de miles de dominicanos? Me apena que la extorsión le pueda más al Estado que la justicia y la dignidad de las personas.